Bueno, con la solución de la pregunta del presente examen de emisión, veamos la siguiente pregunta que nos voy a ver todos juntos. El gráfico muestra 5 barriles de vino y uno de pisco, con su respectiva cantidad de litros y no necesariamente de ese orden. Acá te indican 5 barriles de vino y uno de pisco entre pasos 6. No necesariamente de ese orden, no necesariamente de los primeros son vino. Y además te dicen que así indica la cantidad de litros, acá hay 15, 16, 18, 19, 20, 30 de vino. Un comerciante vende el primer día cierto número de litros de vino. Y el segundo día el doble litro de vino que el primer día mismo. Quedándose con todo el pisco y sin vino, o sea solamente quedó un barril de ellos, es pisco y medio porros de vino. ¿Cuántos litros tiene el barril de pisco? Ah, de los 6 hay uno que es pisco, que posiblemente puede ser 15, 16, 18, 19, 20, 31. Muy bien, a ver, ¿qué puedes plantear? Observemos que ya tenemos, tenemos, ahí está, la cantidad de litros de cada uno. Vende el primer día una cantidad de litros y el segundo día vende el doble de esa cantidad, pero de vino. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos cuántos litros de vino vende el primer día, pero sabemos que el segundo día es el doble del primero. Y el resto es pisco. Muy bien, de hecho que la suma de las cantidades te da el total. Podemos considerar el total, que sabemos que sumando se obtiene. Entonces, ¿qué tendrás que plantear? La suma de las partes te da el total. ¿De qué manera? A ver, acá le he colocado directamente. El primer día vendió una cantidad, el segundo día vendió otra cantidad, la suma de ellos más lo que quedó, que es pisco, te da el total. Y el total como se obtiene sumando, ahí está. Y ya sumando resulta 119 de esto de acá. Según el problema, el segundo día vendió el doble. O sea, que si acá es 10, acá es 20. Si acá es 30, acá es 60. Como no sabemos cuánto le vamos a poner x, cosa que acá sería 2x. No sabemos cuánto de pisco es y. La suma de las partes, el total es 119. Muy bien, acá tenemos entonces 3x más y igual a 119. O sea, tenemos una ecuación con dos variables. Pero estas variables tienen valores enteros, que posiblemente solamente tomen lo que está acá. Al menos el y toma estos valores que están acá. ¿Por qué? Porque el y es el pisco y es un solo barril. O sea, uno de ellos es pisco, no sabemos cuál es. Pero debe cumplir esta condición. Ah, ya. Entonces, podemos tantear adecuadamente, probar todos los valores y dicho que uno de ellos debe encajar. ¿Estamos de acuerdo? Además, también puede ser que x también debe ser entero, un número entero, porque debe ser la suma de todos, cualquiera de ellos. ¿Cierto? Muy bien. A ver, tanteando o patemáticamente, formalmente lo podríamos hacer despejando la y. Lo despejo la y, cosa que acaba de quedar 3x. No es cierto que el 119, considerando ya, como esto de acá es multiplicado por 3, podemos considerar que es múltiplo de 3, porque siempre va a ser más tan multiplicado por 3. El 119 es, al dividir entre 3, para ver si es divisible por 3, al dividir sale exactamente de 9, sobrando 2. O sea, es múltiplo de 3 más 2. El 119 es múltiplo de 3 más 2. Ahí está. Profesor, ¿para qué hace eso? Para plantear adecuadamente. Y esto de acá es múltiplo de 3, porque está multiplicado por 3. El múltiplo de 3 con el múltiplo de 3 se junta en uno solo, cosa que queda múltiplo de 3 más 2. ¿De acuerdo? Pero recuerda que la y es un partir de ellos, cualquiera de los números. Ese y pertenece a este conjunto, que puede ser 15, 16, 18, o sea, cualquiera de ellos. Entonces, tienes que buscar adecuadamente qué número de ellos es múltiplo de 3 más 2. Este es múltiplo de 3, porque se depende de un dividido de 3. Este de acá es múltiplo de 3 más 1. Este es múltiplo de 3 de 3. Este es múltiplo de 3 más 1, múltiplo de 3 más 2. O sea, si tú dividiste esto, sale exactamente. Y esto no es múltiplo de 3 más 1. El único que encaja nada más entonces sería el menú. Ahí está. Entonces, la respuesta correcta al problema es, a ver, la pregunta. ¿Cuántos litros tiene el barril de pisco? Justamente el pisco es Y. Por tanto, la clave sería 20. La D de D.